Está guapa la mazmorra. Como le siguen las moscas. Hay una vista aquí por la cara. Anda, pero no cuenta como... O sea, no se ve una animación ni nada. ¿Y ese bicho hay pillado? Serán como bichos Bobba o algo a lo mejor. El lancero ese va a tope, ¿eh? Tortuga inmortal, tan kimoco. Este área es muy Final Fantasy, ¿eh? Es muy rollo Palacio de Cristal de Final Fantasy. Están pasando de los mobs, ¿no? Va, está muy guapo, la verdad. ¡Ostras! Y eres un poco Dark Souls también, ¿no? Lo del pasadizo. Guardián de la Puerta del Laberinto. Pegadurillo, ¿eh? No, 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 no. Ha dado los guantes ya. Senda oculta. ¿Qué es esa? La senda oculta. ¿Por qué está esta gente aquí? Porque hay una mococo. No entiendo. ¿Por qué la gente se va para atrás? Están cogiendo mococo, yo que sé. Yo voy para adelante con el tipo. Es porque ahora, vamos a poder seguir trabajando. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Tendré. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Me he hecho mal esa Va, hay que levantar y una elite Vamos a darle caña Vaya No le veo la vida Este es aliado No es el elite que había que matar Es un aliado Golem de hielo, no sé qué Pues el elite murió Y ni siquiera vi que era Vaya Esos los demonios de la legión Está guapo que te ayude Los golem Gua, chaval Está guapo que flipas En realidad Gente chunga, eh Voy a hacer una de esas Buenas Si ralentiza eso Está muy guapa esta mazmorra A mí me está gustando Están huyendo Están huyendo los bichos Me explotan Cardo es el garrote de hueso De la legión de la plaga Eso no lo ha dado Muerto Está desgastada Eso es para Eso es para El libro de aventura Vaya Se ha muerto ya Pensaba tirarle esto Pero Ha explotado ¿Qué pasa? aquí está comandante de la legión agotador sí que aún sigues respirando yo el señor de la blanda consumiré con gusto tu cuerpo te viene vale vaya estoy intentando hacerme a como se esquivan los golpes pero no tiene muchas barras de vida en plan lo estamos reventando exagerado vale por esto que va a hacer algo y aquí hay que hacer aquí está creando una sombra no parece que haya que hacer nada en especial solo pegarle ¿por qué no ha hecho la habilidad? no sé cómo me ha dado el golpe pero bueno me había puesto un escudo a alguien el lancero no es el que pone escuda vamos a aturdir ya ahí está ahí está los sacrificios no han sido suficientes la oscuridad jamás se apaga ah ah No hay voz Ah, es el arca Este laberinto ha estado escondido aquí durante siglos Todo esto es solo para ocultar el arca Qué raro que esta parte no tenga voz, ¿no? Su poder es demasiado grande para que Shushai lo proteja Heroína, el destino del mundo ahora recae sobre tus hombros Has de proteger el arca, este regalo de luz concedido al mundo por los dioses Ya se ha acabado, se ha creado toda esa plataforma y ese rollo solo para que no... ¿Qué ha pasado? Ah, que mi personaje en realidad era como si estuviera ahí o algo No sé, ha sido bastante raro Bernaldea Riggens, por favor, todos te estamos esperando El loot, es el momento del loot Hong Kong Que han jugador ¿Qué ha pasado? Buenas noches